Cantínse, bailínse, como cantaban los tíos, como bailaban los tíos Para ti pescado el día ni estás saliendo Cuidado el día y censo vas a estar queriendo irse Mudar tu mula a la loma de San Martín Ese día tienes que ocultar tu carona Ese se anda, ese hasta pinga, ese lazo Lo tienes que botar, no importa la choja Venga pues tu cara negrito pa' la gana Cuidado el día, vos vas a estar yendo la música Ya pintará tu boca, ¿no? Luz tu lengua, ese la inventao Y enteramente rezo y che Por eso el día del censo Responde con orgullo Soy afro boliviana Soy afro boliviano Asociación de mujeres afro bolivianas y marronas